buenas noches para todos para todas pues muchas gracias por estar aquí en hablemos de ciencia política en esta noche hoy tenemos pues la posibilidad de compartir un tema bien interesante en hablemos de ciencia política sobre literatura colombiana y conflicto armado nos acompaña pues la abogada filósofa también poeta paula andrea pérez reyes pues en el estudio y es ella quien nos va a dirigir como este tema estamos esperando que vayan llegando otras personas a esta transmisión cierto ya muy pronto vamos a comenzar aprovechamos pues para saludar a paula cómo has estado paula cómo va todo jaime buenas noches cómo estás paula muy bien afortunadamente muy contento de verte de nuevo por este medio pues que nos permite la tecnología a pesar de estos momentos de cuarentena paula cómo van tus cosas tu familia y tu trabajo cómo cómo se desempeña por estos días bueno muy bien gracias a dios aquí desde la virtualidad y bueno quiero aprovechar entonces este espacio para saludar a los estudiantes del grupo de literatura y conflicto y también del semillero de transformación de conflictos que van a ir llegando a lo largo que vamos desarrollando esta transmisión los estudiantes van a irse uniendo preguntando saludando porque este es el horario del curso de literatura y conflicto ya le había contado a jaime entonces nosotros queríamos fusionar estos espacios para conversar encontrarnos incluso compartir un café yo aquí tengo mi café eso está muy bien qué bueno qué bueno paula que estén aquí pues como los estudiantes de literatura y conflicto hoy también en realidad todos nos vamos a convertir en estudiantes porque pues paula es docente de la universidad de antioquia cierto en la facultad de derechos y ciencias políticas y ofre ha ofrecido pues varios cursos allí está ofreciendo actualmente un curso allí y pues también vamos a convertirnos en sus estudiantes paula quiero aprovechar para saludar a las personas que ya están llegando cierto a la presentación aprovechar para saludar a le ortega a jordani ruano cierto a juan carlos arenas profe de la universidad de antioquia de partidos políticos me alegra mucho juan carlos verte por aquí hermano y aprovecho de una vez para hacerte la invitación de hablemos de ciencia política que pronto no nos hemos encontrado con juan carlos paula nos encontramos a veces en eventos donde hablan pues sobre los partidos políticos los interesados que parecen ser cada vez más y entonces profe juan carlos aprovecho hermano para invitarte hablemos de ciencia política tú has hecho unas investigaciones interesantes en el tema de partidos yo me atrevería a decir que en los últimos 20 años porque he visto pues como bibliografía pues desde en los últimos 20 años y es muy valioso pues que nos acompañes aquí juan carlos andrés eliezer uribe también un saludo especial andrés john camilos zapata buenas noches dice que una invitada por excelente esta invitación y la invitada la profesora paula samuel martínez no dier correa también a mi mamá que ya está conectada me alegra mucho que estés por aquí man antonio chavarroski john camilo zapata ana hoyos ángela sierra bueno sergio cardona mi papá que también está conectado saludarlos todos muy especialmente ahora seguiremos saludando ya tenemos 239 personas conectadas en el estudio qué buena acogida con paula veníamos viendo durante la semana la acogida que ha tenido pues como este tema en las redes cierto yo creo que es un tema con mucha vigencia estamos viviendo paula un momento muy difícil en nuestra sociedad estas masacas que vienen ocurriendo con nuestros jóvenes con nuestros niños asociadas a temas muy delicados de limpieza social al conflicto entre los grupos armados ilegales en el país cierto pero por a o por b sin importar los motivos que que se estén presentando allí estamos dejando que una generación muera caiga en el conflicto y me parece que pues es un momento delicado y bueno pues es el momento en el que tenemos también la oportunidad de hablar un poco sobre literatura y conflicto saludar a diego diego calle que bueno que estés por aquí hermano muchos saludos camilo andrés salas ales arango a martín alexander pulgarín valentina olarte jan carlos melo joan rincón lina marcelangarita e indy martínez maria fernanda pulgarín compañera pues ya hablemos de ciencia política un saludo muy especial maria espero que te haya ido bien en el parcial de hoy luís onofre acosta cristo ferminle bueno tantas personas que se están conectando ya vamos con doscientas setenta y cinco personas también un saludo especial a mis estudiantes de el curso pensamiento político 2 que rico que me están abrazando y me están acompañando en este momento este semestre me estoy estrenando como docente de ciencia política que bueno así que bueno así que mis amigos mis amigas un abrazo para ustedes muchas gracias por este espacio que bueno que estés contribuyendo con la formación de los politólogos paula has tenido la oportunidad entonces de ofrecer cursos más en derecho que que en ciencia política cierto y en filosofía también y en filosofía bueno les cuento sobre paula para que comencemos paula es estudiante actualmente el doctorado en filosofía de la universidad pontificia bolivariana es magíster en filosofía cierto de hecho pues allí nos conocimos yo pues hice un estudios de doctorado en filosofía y tuve pues algunas clases con paula es una muy buena estudiante yo puedo decirlo pues muy juiciosa muy digamos dedicada en sus en sus tareas y paula también pues ha sido docente es abogada es filósofa pues por la maestría cierto ha sido docente en la universidad de antioquia trabaja con el consultorio jurídico de la universidad tiene responsabilidades también con un semillero de investigación y es poeta cierto es una mujer muy sensible de pronto como a todo el tema artístico especialmente a la poesía yo he tenido la posibilidad de escucharla entiendo que has estado invitada también en el festival de poesía de la ciudad paula bueno imagínate que este año tengo el gusto de compartir algunos poemas de mi obra plegarias de mi fragilidad las plegarias que las escribí precisamente en el marco de la investigación de la maestría que creo que tú recuerdas que el tema central era el deseo en la búsqueda del desaparecido entonces en medio de ese proceso de escritura y en medio de de esos encuentros con esas historias historias de líderes de lideresas de organizaciones de víctimas de la ciudad de medellín de víctimas y sufrientes cada vez que llegaba a mi casa era un silencio que me acompañaba y la respuesta frente a eso era la palabra poética esa era la única forma sí que bueno y también les cuento ahí aprovecho y hago pauta publicitaria claro paula aprovecha aprovecha este espacio que es de todos y que nos sirve para comunicarnos en este momento paula gracias a mi bueno les cuento que estamos en este momento en festival internacional de poesía de medellín va hasta el mes de octubre y mi presentación va a ser el 18 de septiembre a las 7 de la noche viernes 18 de septiembre a las 7 así que no se lo vayan a perder qué bueno paula bien interesante una apuesta muy grande la que se ha hecho con el festival de poesía en la ciudad cierto yo creo que hay una gente que se ha consagrado a este tema a pesar de ser esta una ciudad tan difícil a veces tan indiferente tan insensible frente frente a estos temas pero una apuesta muy interesante y qué bueno que sobreviva el festival pues en un momento como esta de pandemia de antemano pues paula me estás pasando la información para que en la comunidad de pues de hablemos de ciencia política podamos compartir la programación del festival tanto pues su inter tu participación como la de otros compañeros poetas pues que allí tengan como un un papel importante bueno paula porque estás trabajando este tema de literatura colombiana y conflicto armado que te que te invitó de pronto a trabajar este tema en el doctorado bueno eso viene de muchísimos años y empieza con un encuentro con maestros en mi camino y esos maestros me llevaron al mundo de la literatura colombiana como lo es luis arturo restrepo el maestro jairo alarcón que siempre está ahí presente en mi corazón en mi memoria y otros compañeros más poetas que he tenido la oportunidad de compartir con ellos y también las lecturas de unas obras de literatura y de poesía colombiana que uno dice la forma de recrear con respeto y con honra eso innombrable se puede y es posible y ahí podemos encontrar ese reconocimiento de ese rostro y en el marco del conflicto y sobre todo el año pasado que tuvimos desde el grupo de investigación hit que también por aquí está natalia salinas mi amiga coordinadora del grupo de investigación en trabajo social tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo con líderes y lideresas de organizaciones de víctimas en la ciudad de medellín era un taller denominado ciclo socioeducativo con casa de la memoria con el semillero también tuvimos la oportunidad de trabajar con líderes y lideresas y escuchando esos relatos y esas historias surge una pregunta que me está acompañando a mí en todo este proceso de investigación y que me acompaña en las noches lo tengo súper presente en mis lecturas y sobre todo acá ese respeto y ese abrazo por esos que sufren también porque yo también soy un sufriente bueno qué bonito eso paula pues yo pues decirle a la audiencia que con paula acordamos que vamos a trabajar media hora cierto 30 minutos ella va a hacer su presentación después de 30 minutos pues abriremos el espacio de preguntas recuerden que las preguntas se pueden hacer también en vivo si ustedes nos escriben al whatsapp que también lo vamos a colocar en el chat yo les envío a ustedes el enlace para que se conecten al estudio como está paula o como estoy yo conectado y puedan hacer la pregunta hay algunas preguntas que requieren intervención entonces es mejor que se haga en vivo cierto yo a veces pues también las leo pero bueno muchas veces no queda bien formulada de pronto en la puntuación etcétera bien redactada y puede no ser muy clara entonces por eso también recomendamos hacer preguntas en vivo y pues también pues vamos a tratar de leer todas las preguntas en chat que podamos advirtiendo pues como el tema de el tiempo cierto entonces te escuchamos paula les agradecemos mucho a todos a todas por su atención ya vamos a comenzar yo sé que hay impaciencia en el público cierto hay gente que pide calma otros que dicen bueno porque no inician ya normalmente tratamos de presentar pues a la persona que que nos va a compartir su trabajo eso es valioso conocer el miguel ángel nada menos la semana pasada decía que bueno conocer siempre el autor conocer la imagen del autor es valioso en este caso pues tenemos la posibilidad de conocer algunos datos sobre paula y por eso pues como vamos este espacio entonces paula pues adelante yo me voy a bajar del estudio y estoy atento a irte pasando también las diapositivas de tu presentación muchas gracias por estar aquí paula gracias pues por este espaldarazo hablemos de ciencia política muchas gracias jaime y bueno muchas gracias a todos los que nos están acompañando y si ustedes me lo permiten a medida que vamos conversando voy tomando el café esto es también algo que compartimos en el grupo de literatura y conflicto así que un gran abrazo para todos y bueno entonces en este universo de la literatura y sobre todo la literatura colombiana yo traigo esta noche una propuesta jaime siguiente la propuesta que yo traigo esta noche es que vamos a tener un encuentro y vamos a hablar de literatura y de conflicto armado en colombia como un espacio para el encuentro con el rostro del sufriente desde la respuesta poética una respuesta desde la palabra como una herramienta sagrada como un medio para la transformación en la medida en que si está en nuestro día a día eso puede ser un acontecimiento ético e incluso un acontecimiento estético hay algo importante y es que mi propuesta no busca meter el dedo en la llaga ni traer y sobre victimizar al otro una y otra vez recordando el hecho victimizante y otra vez y otra vez en ese dolor sino que es necesario el reconocimiento de esa verdad y de esos hechos y de esos acontecimientos para poder lograr un renacer un renacer que rompa con el silencio la intimidación la censura y podamos entonces escuchar al otro escuchar al que sufre para descubrir en su rostro en sus palabras en su relato algo sagrado y eso es algo que yo encuentro con estos maestros les presento al maestro pedro arturo estrada a la maestra mary yolanda sánchez a la poeta colombiana maría mercedes carranza y al poeta y maestro horacio benavides entonces el tiempo es muy corto pero yo quisiera hacer unas lecturas conversar un poco de estas obras y como esta palabra con respeto esta palabra sagrada puede ser una posibilidad incluso de abrazar en medio de toda esta intimidación y esta censura jaime siguiente entonces tenemos este primer momento y aquí hay una obra maravillosa denominada sudarios retratos de mujeres familiares víctimas de la guerra es una obra de erica dietes y yo la traigo acá y yo he quedado asombrada con estas obras con performance con unos cuadros con unos lienzos y de pronto en algunos momentos en esta conversación van a ver momentos de lectura y momentos de lienzos porque hay lienzos que nos permiten reconocer el rostro del dolor y es que el rostro es la entrada al mundo de la ética como lo dice melich hablando de levinas y no se trata solamente de identificar unos ojos una nariz una boca es que como lo dice levinas el rostro es una voz y una voz que está acá presente porque esa voz del que sufre se hace presente con la epifanía del rostro y entonces en la medida en que nosotros encontramos eso sagrado eso que nos habita a nosotros porque nuestro cuerpo también es sagrado podemos entonces nuevamente invitar a casa incluso a todos los que han lesionado nuestro país nuestra tierra nuestro espacio nuestra comunidad bueno entonces vamos con lo siguiente vamos con la siguiente diapositiva el rostro no es una idea el rostro es presencia y es el ser esto la firma levinas en la obra escritos inéditos cuadernos de cautiverio y yo traigo yo no voy a filosofar esta noche yo voy a compartir unos fragmentos de unas obras con ustedes pero quería que nos situáramos en el concepto de rostro que yo estoy manejando en este momento y que para mí es un descubrimiento y una revelación precisamente desde los procesos y los proyectos de intervención social porque en muchos espacios en espacios de justicia restaurativa donde hay prácticas restaurativas solo escuchar incluso es suficiente para empezar a construir consensos entonces por eso es importante volver a la figura del rostro a la figura del rostro pero el rostro no es la cara que cambia hoy estoy contenta mañana estoy feliz la cara cambia las mil caras las todas las formas de la cara sino que el rostro denota identidad el rostro cuenta una historia de nuestras marcas nuestras huellas nuestras arrugas eso hace que nosotros seamos eso que somos y no otra cosa y ese rostro es una voz escuchemos entonces la respuesta poética en palabras del maestro pedro arturo una respuesta ante el rostro del que sufre por ese desaparecido por su ser querido quiero leerles el poema titulado país del silencio alguien se atreve a preguntar por el que no ha vuelto y las sombras le contestan nada nadie ninguno alguien deambula husmeando los últimos pasos los ayes que dejó en el aire las voces que aún se cuelan por debajo de las puertas alguien bajo las sábanas de la medianoche no logra conciliar el sueño espera hasta la alta desolación del alba esa noticia ese ya este basta ese grito final que restablezca el curso de los días y estate la voz sobre el vacío excavando por años de silencio y de miedo hasta ahí el maestro pedro arturo estrada siguiente jaime pero entonces yo me hago esta pregunta cómo reconocer ese rostro el rostro es una voz y es una voz que cuando tenemos este ejemplo de desaparición este caso de desaparición es una voz que ha sido silenciada pero también pensemos en el rostro de un país que se puede revelar en un poema como en el poema del maestro pedro arturo estrada y esto es lo que representa la idea de experiencia todos tenemos una experiencia con el conflicto y algunos acudimos a la voz poética para recibir ese abrazo o para dar ese abrazo porque las palabras no son suficientes las acciones no son suficientes las rutas no son suficientes pero hay una justicia poética una justicia de la palabra una justicia que nace en el corazón de las comunidades y cuando hacemos parte de una comunidad que nos abraza podemos entonces a partir de nuestro relato dar a conocer nuestra historia de indignación para poder más adelante construir una historia de transformación y esto es un proceso desde folger desde la teoría de folger la teoría de los conflictos nosotros tenemos una propuesta inicial y la propuesta inicial es vamos a permitirle a ese que sufre que construya su historia de indignación pero también que construya la historia de justicia y usted que sufre como cree que podría ser reparado que cree usted que es lo justo que es lo que merece para poder pensar entonces en esa historia de transformación pero entonces ustedes pensarán por qué siguen las masacres en Colombia qué es lo que está pasando que nos están matando nuestros niñas niños y adolescentes a nuestros líderes y a nuestras lideresas y tantos compañeros que en este momento están siendo amenazados que viven con el peso del temor de la censura y es que hay algo que tenemos que rescatar y es que el cuerpo humano es sagrado el cuerpo humano el cuerpo del otro es sagrado y cuando volvemos a lo sagrado como lo hacen las comunidades indígenas que el cuerpo es una extensión de la tierra entonces ahí podemos encontrar una posibilidad de historia de la transformación pero entonces yo hago la pregunta qué pasó con eso que llamamos sagrado esto es posible si pensamos en una epifanía del rostro pero no el otro como un objeto sino el otro como un universo infinito como esa mirada hacia el cielo cuando tú miras las estrellas y ves que el cielo es hermoso y lo contemplas y no alcanzas a dimensionar su alcance eso es maravilloso el cuerpo es sagrado lo sagrado es el cuerpo humano el cuerpo del otro y esto lo decía Luis Caballero esta es la obra sin título de 1979 ustedes pueden encontrar esta obra en la colección del banco de la república a mí me apasiona Luis Caballero me encanta y esa búsqueda de lo sagrado me lleva a mí a pensar qué es lo que pasó con nosotros como colombianos y qué pasó con la idea de lo sagrado y entonces el cuerpo es una extensión del territorio vamos a la diapositiva 6 y entonces si el cuerpo es una extensión de la tierra la tierra nos habita y la tierra también tiene su propia memoria la tierra es un cuerpo y la tierra también tiene un rostro un rostro que no solamente está en mi existencia sino que también tiene una vida propia y una forma de habitar una forma de habitar los cuerpos los campos los pueblos los ríos las montañas y quiero presentarles a la poeta Mary Yolanda Sánchez su obra El Atajo es una novela pero tiene una construcción poética exquisita que nos habla de un habitar un habitar en el país un habitar en lugares que han sido desconocidos por el estado Mary Yolanda es narradora es poeta colombiana ella ha publicado libros como la antología un día maíz y la selección de poemas rostro de tierra y es que el territorio está presente en su obra y en su novela El Atajo publicada en 2014 con gran éxito ha ganado premios y en esta novela ella narra sus historias como promotora de lectura y nos lleva a ese espacio a esas calles de los corregimientos y lugares escondidos a las calles de San Andrés de Tumaco a Santa Bárbara a Bocas de Santinga y podemos escuchar entonces no solamente a la gente del pueblo sino también a los soldados a otros agentes armados en esta novela El Atajo a mí me gustaría leer fragmentos vamos a leer entonces el fragmento de la página 27 en las casas otros habitantes las tierras cambian de propietario los pastos ahora son palmas aceite lujuria de poder los ríos traen otro color ya no bajan cerdos son humanos henchidos de olvido los gritos se juntan se meten en el tímpano y en las carreteras bailan sombras que buscan alivio hasta ahí la página 27 y hay una consideración inicial ustedes pueden pensar territorio es un lugar físico pero más allá del lugar físico hay una comunidad y una comunidad que busca reconocimiento en este libro El Atajo encontramos espacios que han sido olvidados por el Estado pero son comunidades que siguen vivas y cargadas de historias y cargadas de historias que están sumergidas por completo en una realidad desgarradora y esto que quiere decir que muchas veces el sufrimiento no se queda en un instante de un tiempo pasado sino que ese instante se ha prolongado en un presente continuo voy a leerles un fragmento entonces de la página 38 del libro El Atajo El miedo corre por las aceras se detiene en las puertas de las casas a veces vacila en el aire vuelvo al oído y espero su explosión hasta ahí página 38 y se podría decir que la vida misma es un viaje muchos lo hacen hacia el centro, hacia adentro pero la invitación desde el rostro es un viaje hacia la exterioridad un viaje comienza desde lo más profundo de unas entrañas de la forma en que yo veo el mundo pero salimos hacia un otro, hacia un espacio, hacia un habitar, hacia otros territorios y entonces ahí es donde comienza el viaje para conocer la cruda realidad de nuestro país pero con contrastes porque en el corazón de estas comunidades encontramos valores de unidad, de amor, de reconocimiento unos tejidos estrechos a pesar del dolor y del sufrimiento se unen para entonces empezar a tejer esa nueva historia de transformación en medio de lo descocido vamos entonces a la diapositiva siguiente en donde María Mercedes Carranza narra una escena del sufrimiento una escena que tal vez estamos viviendo en este momento y es que la escena del sufrimiento en el marco del conflicto armado en Colombia es un telón que no termina de bajar con ustedes el poema Oración Oración No más amaneceres ni costumbres No más luz No más oficios No más instantes Solo tierra Tierra en los ojos Entre la boca y los oídos Tierra sobre los pechos aplastados Tierra entre el vientre seco Tierra apretada a la espalda A lo largo de las piernas Entre abiertas Tierra Tierra entre las manos ahí dejadas Tierra Y olvido Invito en este espacio la voz de María Mercedes Carranza que nos dejó en el 2003 pero es una de las poetas más importantes incluso la revista Golpe de Dados afirma que en los 90 era la voz poética de esa generación y en su obra El canto de las moscas María Mercedes también en 1994 hace una compilación de 24 poemas 24 poemas que van encaminados a revelar a quitar el velo a denunciar las muertes violentas en Colombia las masacres la violación de derechos humanos y consigna el nombre de cada pueblo que a la vez titula uno de sus poemas con esos nombres de esos pueblos de esos territorios para que no sean olvidados porque nosotros no podemos olvidar para darle lugar a una historia de transformación necesitamos necesitamos no olvidar vamos a la siguiente diapositiva Jaime por una justicia poética aquí vemos entonces la obra de Fernando Botero El desfile y para algunos de mi generación recordar ese camino de dolor nos hace volver a los años 80 y pienso en esas masacres siguientes Jaime en las masacres y en la violación de derechos humanos ahí está la portada del canto de las moscas y ahí está la foto con uno de los cantos el canto de Dabeiba y el canto de las moscas ustedes ven que en cada municipio en cada uno hay una mosquita y eso representa ese dolor ese dolor por la partida pero también nos permite recorrer aquellos territorios bañados con sangre inocente territorios donde habita el silencio apabullante y los testigos quedan enmudecidos quiero leerles el canto número 4 Dabeiba Dabeiba el río es dulce aquí en Dabeiba y lleva rosas rojas esparcidas en las aguas no son rosas es la sangre que toma otros caminos siguiente Jaime canto número 2 Mapiripán quieto el viento el tiempo Mapiripán es ya una fecha siguiente este es muy especial María Mercedes lo hizo en homenaje a su amigo Luis Carlos es Carlos Galán y lo titula su hacha un pájaro negro osmea las obras de la vida puede ser Dios o el asesino da lo mismo ya aquí encontramos en la obra de María Mercedes Carranza un elemento en particular y está presente en todos los versos y son los elementos la presencia del fuego del aire de la tierra del agua y sigue siendo el territorio testigo de las atrocidades cometidas y de la impunidad y el olvido por parte de la sociedad y con estas lecturas queremos llamarlos llamarlos a todos llamarlos a todos para que quizás a partir de esta noche empecemos a construir una historia también de indignación que es lo que tenemos que sentimiento es el que tenemos en este momento frente a las masacres que está viviendo nuestro país por aquí me están diciendo que hay problemas con la conexión si ya me escuchan bien les agradezco mucho que me confirmen con un mensajito en la conferencia gracias y dentro de esa historia de indignación hay unos elementos no solamente unos actores sino también unos hechos y un espacio un acontecimiento que se presenta entonces algo importante vamos a escuchar un poema del maestro Horacio Benavides de su libro Conversación a Oscuras Horacio Benavides también maestro maestro de ciencias sociales maestro de escuela y me siento muy identificada con él porque yo también amo la escuela y creo que me dicen que se está perdiendo el audio no sé Jaime se está escuchando muy bien revisen su conexión muchas gracias Camila bueno quiero compartirles este último poema para pasar a otro espacio de reflexión y es del maestro Horacio Benavides de su libro Conversación a Oscuras todos los que están todos los que están haciendo investigación en el tema de derechos humanos en el tema del reconocimiento de los derechos desaparición forzada destierro yo les recomiendo el libro Conversación a Oscuras es una posibilidad para sensibilizarnos no es solamente lo teórico miren los conceptos deben hacerse piel y más en este espacio y esto es una invitación también a dar lugar a las víctimas a las comunidades a los líderes a las lideresas que les cuentan sus historias para que también sean coautores y copartícipes en las investigaciones el libro se llama Conversación a Oscuras de Horacio Benavides y el poema Te metieron Te metieron en una bolsa negra te llevaron al monte yo por entre los matorrales los seguí los hombres decían chistes cavaban y reían cuando las cosas empezaron a calmar fuimos al monte y te trajimos a la casa para que no te sintieras solo hermano ahora estás en el solar a tu lado sembramos un ciruelo el que da frutas que tanto te gustan y todos los días lo regamos con agua y con lágrimas y entonces a partir de este poema surge una pregunta ¿qué pasó? hay escritores que nos han permitido recrear escenas del qué pasó ya escuchamos el poema Oración de María Mercedes Carranza del libro Conversación a Oscuras del maestro Horacio Benavides Los Escogidos de Patricia Nieto es un libro también que yo recomiendo incluso me ayudó muchísimo en mi investigación desde el 2015 el poema Un día maíz de Mary Yolanda Vida de nadie de Felipe García Quintero y un libro que me apasiona que se llama Música Lenta que vuelvo y lo releo que es del maestro Nelson Romero Guzmán sé que a no todo el mundo le gusta la poesía hay muchos que les apasiona más la narrativa las novelas los cuentos entonces yo les recomiendo La Casa Grande de Álvaro Cepeda ahí se puede recrear la imagen de la muerte de Gaitán A partir de estas obras entonces podemos descubrir un elemento restaurador de la palabra pero inicialmente con la historia de indignación y esa historia de indignación permite un punto de fuga un encuentro con las voces a través de los relatos poéticos donde podemos encontrarnos con las diferentes versiones de los hechos y poder narrar lo indecible y yo voy a tomarme un atrevimiento yo quiero compartir con ustedes dos poemas del libro de las plegarias para poder cerrar entonces y empezar a conversar con ustedes me gustaría mucho escuchar las preguntas las intervenciones plegaria sin nombre un punto de fuga rezo por todas las voces presto mi boca para que ellas hablen hago una plegaria por cuán preciado que tiene la boca llena de tierra una plegaria por los que con él van directo a la fosa del olvido para aquellos que no están presentes son cenizas son menos que polvo no son nada sobre la fría mesa metálica miles de millones de partículas caen en la tierra y las arrastra el viento rostros que no se les dio el permiso de envejecer ojos que no se les concedió más la luz del día son sumados a la lista por encontrar son contados como un muerto más y un vivo menos seres que caminan errantes por el mundo la madre tierra los reclama el río los vomita otros gimen cada día esperando que encuentren el camino a casa a su primera morada al polvo de la tierra de donde salió Adán y a donde volvemos todos a ustedes porque una palabra dibuja el rostro borrado el segundo poema que yo quiero compartir con ustedes lo escribí cuando estaba acompañando un curso de lectura crítica en una institución educativa en la escuela y en un ejercicio de creación que hicimos con los niños los niños escribieron unas cartas y se me acercó una niña en especial con una cartica doblada y me dijo profe yo quiero que leas esta carta y me abrazó y me la entregó y en los afanes del día yo no leí la carta fue cuando llegué en la noche abrí la carta y la carta comenzaba profe yo merezco más que esto la niña narraba la muerte de su abuelo y la muerte en el marco de esta violencia que no para así que así que a mi niña a mi estudiante yo le di esta respuesta una respuesta que es una plegaria plegaria a la niña de la carta que la violencia le arrebató las piedritas del río a la niña que merece más que esto escucho el grito de la sangre el llanto de la madre y el eco de su espectro silencio una madre está llorando la veladora de la abuela todavía alumbra y yo debería de salir a abrazarte pero solo me habita el silencio lee una palabra tras otra y solo me habita el silencio instante en el que todo se detiene y no es por los que partieron el tiempo se detuvo por los que se quedan silencio al tendido de la cama le quedaron huecos y sale la abuela con la aguja a remendar la herida que supura un recuerdo el dedo en la llaga y el retazo queda lento había una vez que corre en la sala y el silencio no me abandona es verdad niña bonita tú mereces más que esto tus palabras son las pepitas del rosario que cuelga del cuello del santo que dice ruega por nosotros ruega por nosotros ruega solo se escucha el silencio y era un último disparo muchas gracias a todos por escucharme y por acompañarme en este espacio paula no pues queda uno sin palabras porque realmente es muy conmovedor como decía algún compañero que está en este momento conectado allí en el chat es un asunto muy conmovedor cierto como la forma como la poesía logra pasar por el corazón de las personas todo ese dolor y volverlo a traer es un poco fuerte cierto es un poco fuerte hay muchas preguntas paula y también mucha gente saludándote realmente pues yo tengo que confesarle a la audiencia es bastante complejo manejar el chat hoy porque hay muchos muchos mensajes muchas preguntas yo voy a tratar de irlas gestionando hay una pregunta por lo sagrado cierto que me parece importante que ha surgido pues como en varias voces en el chat cierto por de pronto ese papel de lo sagrado una se pregunta propiamente por cómo debemos nosotros entender lo sagrado a propósito de ese acercamiento que tú has tenido de pronto a la literatura colombiana desde tus distintos saberes inclusive desde tu protagonismo en ella cierto y Juan José Acosta a quien le agradezco la pregunta Juan saludos Juan Juan dice cómo se podría pensar la experiencia de lo sagrado en el rostro la voz y la escritura en la literatura colombiana y cómo podríamos entender el silencio el olvido y la resignación en la violencia colombiana cierto no sé de pronto qué línea de respuesta podrías construirle a Juan a propósito de esa inquietud cómo lo has lo has podido de pronto pensar tú Paula de esos fenómenos en la literatura colombiana de lo sagrado lo sagrado en el rostro la voz y la escritura bueno Juan José un saludo muchas gracias por esa pregunta incluso voy a tomar nota también para mi trabajo de doctorado que aquí se me viene la idea de otro capítulo más capítulo para lo sagrado es una pregunta de doctorado lo que nos está presentando Juan José Juan José muchas gracias yo voy a tomar un poquito de café porque esa pregunta requiere café el café ayuda no Juan José algo importante y es yo me sitúo en la línea de la respuesta ética la respuesta ética es central porque no estaría situado en una religión en particular no estaría situado en una moral precisamente por el pensamiento filosófico que estoy abordando es un pensamiento que toma distancia de toda forma de categorización es decir no hay un enemigo no hay un objeto el otro no es un objeto el otro no es un enemigo el otro es un universo infinito como lo dice Levinas en totalidad infinito el otro es la mirada hacia lo infinito y es la invitación hacia la exterioridad entonces desde la literatura nosotros encontramos en la poesía una respuesta por lo sagrado desde los procesos de creación inicialmente cuando llega la poesía cuando nos visita la poesía y sé que hay muchos que son apasionados con la escritura poética son poetas los visita la poesía porque llega un momento en el que hay tantas escenas acá acá ¿cómo entonces respondemos ante eso que alcanzamos a ver que alcanzamos a escuchar sobre todo lo que alcanzamos a escuchar y esa respuesta por lo sagrado también implica unos límites límites en la medida en la medida en que hay un otro y ese otro merece un respeto un abrazo una consideración ese otro está ahí ese otro que pide que clama que gime así como como lo decían por ahí lo dice Melis en uno de sus libros totalitarismo y fecundidad ¿cómo responde el buen samaritano? ¿cómo responde ante el llamado del otro que sufre que está tendido en el camino? y no es una invitación solamente a una religión es una respuesta ética yo como ser humano ¿cómo voy a acoger a ese otro que sufre? y entonces a partir de ahí empezamos empezamos a pensar en lo infinito que es el otro en lo infinito y lo maravilloso que es nuestro cuerpo nuestra vida porque hay algo también importante y ahorita lo hablaba con otros amigos y es la importancia de resignificar la vida como algo intocable como algo sagrado entonces esa pregunta está muy buena Juan José responderla de una manera muy concreta es complejo porque tiene muchas categorías pero pero se encuentran todas ellas en el rostro en la voz y también en la escritura porque la escritura también nos permite catalizar el dolor y si alguno de ustedes que está viendo en este momento el programa está sufriendo un dolor que está acumulado aquí en el pecho en el corazón en la mente no te deja dormir la escritura es la mejor forma de pasar el dolor y de hacer de ese dolor una palabra eso es una invitación también pasar todo el dolor por la palabra liberarlo catalizarlo de alguna manera muy bien muchas gracias Paula hay varios compañeros que ya les voy a dar la entrada al estudio para que hagan sus comentarios en vivo les ofrezco disculpas porque acá bueno pronto hay que administrar este este equipo y a veces a veces es complejo cierto Paula mucha gente nos visitó hoy de otros de otros países de Costa Rica vigente también de Bolivia cierto bueno en el caso colombiano pues hay gente bueno también de México que estaba Carlos conectado en el Tolima en Cauca en Ibagué personas conectadas todas pues como disfrutando de este espacio cierto no sé de pronto otra pregunta que pudiese tomar acá por acá Nicolás de darle paso a los los compañeros bueno es que hay muchas que muchas intervenciones relacionadas con el momento pues en el que en el que se estaba perdiendo de pronto el sonido cierto bueno sigue la pregunta por el tema de lo sagrado Virginia Manrique Portocarrero gracias Virginia en el contexto colombiano que es considerado como lo sagrado la pregunta está dando muchas vueltas allí en el chat siento que es una hibridación entre lo sagrado en una corriente religiosa y pueblos indígenas en palabras de la expositora es la propuesta que plantea Hugo Alejandro Moreno no sé cómo lo veas Paula tú crees que aquí hay una situación híbrida sincretismo no es sincretismo Hugo la propuesta por lo sagrado quizás que trascienda y que trascienda la ética que trascienda la ética será que es posible será que es posible Hugo que no pertenezca a ninguna religión o que no sea ningún sincretismo sino que sea de lo humano de lo humano y todo lo humano hay también una intervención de Karen Karen dice es muy importante poder entender al otro desde su posición y su propio contexto es muy fácil juzgar desde una posición donde existen beneficios y comodidades que desde una donde no hay el mínimo de oportunidades también hay una persona Noel que está conectado desde Honduras un saludo muy especial para Noel también hay una intervención sobre lo sagrado de Diana Cortés estoy pensando en el asunto de lo sagrado y el espectro en tu presentación abordas de alguna manera la necropolítica en tu proyecto pues Diana estoy en esa lectura estoy en esa lectura porque en esa construcción precisamente ahorita que surge esa pregunta es que lo sagrado podría trasladarse a la ética e incluso puede ser un acontecimiento estético no solamente ético sino también estético ahí quedan muchas preguntas y muchas gracias por la recomendación yo también en estos días he estado leyendo un poquito y realmente si me puede aportar mucho a mi trabajo de doctorado muchas gracias bueno muy bien Lina Marcela ya y aprovecho para saludar a Joel David Joel gracias por estar aquí hermano ya te voy a dar la palabra para que leamos para que leamos la de Lina te recomiendo te recomiendo Joel colocarle mientras tanto el mute al micrófono para que no se sienta el sonido ambiente de pronto allí Lina Marcela nos pregunta Paula si bien es cierto la educación es un eje que debe ser pensado desde lo crítico argumentativo ¿en qué sentido se podría vivir y sentir la literatura vinculada al conflicto? y desde la educación maravilloso Lina muchas gracias hay un libro que hace poco me leí que es la educación como acontecimiento ético de Melich y nos habla precisamente de ese encuentro de la narrativa de la literatura de vivir de la caricia del abrazo y hay otro libro que lo vamos a trabajar a los chicos de literatura y conflicto que están por ahí que es la experiencia de la lectura que es la próxima clase que vamos a tener un invitado muy especial que acaba de sacar su libro que es Wilson Pérez hola Joel buenas noches Joel buenas noches hermano activa el micrófono ¿cómo te va Joel? buenas noches muy bien gracias a Dios más que todo entusiasmado y emocionado por estar participando en este video en vivo qué bueno Joel bienvenido hablemos de ciencia política gracias por todo el interés que has demostrado con este tema durante esta noche Joel ¿cuál es tu intervención o tu pregunta para Pablo? bueno doctora más que todo bueno la alciné el título ya más que todo es agradecerle por este espacio de intervención porque particularmente soy apasionado de este tipo de literatura desde que tengo 12 años empecé influyente en las realidades de los escritos de Garzón particularmente su cultura mamaguillística como él lo decía y me enamoré del conflicto armado a tal punto de que a mi edad de 19 años he decidido escribir mi libro he decidido relatar esa parte de la historia que no se ha contado he tratado de ser una parte más que impulse a muchos jóvenes a poder leer y escribir esa parte entonces mi intervención va a poder leerle uno de las premisas que llevo hasta ahora que se llama Dios ha quedado en silencio y dice así Dios ha quedado en silencio Padre nuestro de todos los pobres de los sin techo y de los que lloramos de los que reímos y de los que sufrimos Padre de todos los que están en la tierra nos hacemos llamar tus hijos pero por qué no nos oyes danos hoy el pan de cada día que nos apiada no nos quites el hambre que nos agobia y castiga a quien que nos los quita hoy que estoy llorando perdona por lo que me ofende a quien detona mi fusil y quien explota mis iglesias a quien me quita el rezar y no me deja llamarte Padre nuestro el mal ya está acá en la tierra y yo aún así sigo preguntándome por qué no me oyes bajo la tentación me agocijo queriendo salir de esto líbranos del mal que siempre nos ha pillado aclama a mí cuando te esperamos que sea la voluntad a lo que pido con fervor y que el fusil levantado no silencie mi voz tú mi Dios te has quedado en silencio aborda mi alma y no quites de mi boca eso es todo tremendo Joel Joel me decías que querías que presentáramos en el programa esta portada si claro esa es parte de lo que he realizado ya en estos días con un poquito de programación en diseño de Canva y edición de imágenes con con muchos de los programas computarizados actualmente adobe photoshop html5 y programación de ello particularmente el nombre del libro es basado en el que un cigarro puede acabar la vida de alguien entre más lo consumas así que si leemos la historia colombiana particularmente estamos acabando con lo que fue nuestro pueblo pero al mismo tiempo volvemos a como lo dijo la señorita Paula ver lo que en sí memoriza nuestro ser ver cómo nuestra historia se va haciendo más fuerte con el pasar de los años ubicaste unas imágenes muy dolorosas para el país en esa portada cierto pues ahí estoy viendo algunos integrantes del secretariado de las FARC también a Pablo Escobar pero también el cuerpo tendido de Luis Carlos Galán en Soacha cierto a propósito inclusive de la poesía que nos leía Paula hace un momento cierto así es y bueno pues imágenes del Bogotazo si no estoy mal de la toma y la retoma del Palacio de Justicia y no sé si está también Sonia allí Joel cierto claro y particularmente la primera y la segunda imagen enmarcan también no hechos del conflicto sino hechos que devastaron a Colombia naturalmente en su punto por decirlo así su punto de quiebre realístico que es Armero y la niña Omaira Sánchez que quedó Omaira perdón si yo le dije Sonia pero es Omaira y la segunda imagen que fue una parte devastadora también a pesar de que casi nadie lo reconoce pero si los medios lo llevan es el atentado al Club de los Nogales en Bogotá particularmente un punto muy significativo de la historia colombiana bueno muy bien muchas gracias Joel por tu participación no sé Paula qué respuesta tienes para Joel a propósito de estas dos propuestas que él nos trae tanto este diseño pues como de su diría yo portada como el fragmento que nos acaba de compartir en voz alta Joel muchas gracias por esa sensibilidad y sobre todo más que a Joel a Joel a todos los amigos míos de las editoriales que están aquí viendo nuestro envío a ver por favor ahí los conecto con Joel por favor le escriben porque es una nueva de esas nuevas voces poéticas de esta generación entonces aquí tienen a Joel muchas gracias por compartir ese poema con nosotros y tu obra muchas gracias muchas gracias doctor igualmente usted por inspirar las mentes jóvenes en esta escritura y lectura Joel gracias por estar aquí si te quieres quedar en el estudio perfecto yo de todas maneras acá hay muchas preguntas para Paula tienes muchas preguntas todavía por contestar te las comparto a Joel como es de Morgana Lefay nos dice como la literatura colombiana que nos habla del conflicto nos puede aportar a la transformación de los territorios como desde la literatura nos aporta la memoria y como llevar esta literatura a la escuela antes de que contestes Paula yo aprovecho para contarle a la audiencia que la próxima sesión vamos a hablar sobre memoria y sobre justicia transicional nos va a acompañar Maguri Gil el coordinador de la comisión de esclarecimiento de la verdad pues en Antioquia y en Chocó bueno también candidato pues a doctor en ciencias sociales y humanas en la universidad nacional él es de formación sociólogo y también magíster en estudios políticos o en ciencia política de la universidad de Antioquia entonces vamos a tratar de aprovechar la presencia de Maguri Paula para comprender el concepto de memoria y de justicia transicional que quien mejor que la que ha tenido pues de pronto la doble condición tanto de un activista de la construcción de memoria y de justicia transicional en el país como el estudio del tema que nos pueda pues brindar un aporte fundamental en ese tema pero entonces ahora sí contestarle a Morgana Lefay cómo la literatura nos puede aportar en la transformación de los territorios Paula de pronto qué crees tú que puede allí ser una orientación para darle respuesta a Morgana bueno Morgana pues yo te respondo desde la humildad y desde el trabajo de intervención social que los talleres en los talleres ¿me escuchan bien? ¿me escuchas bien Jaime? sí sí yo te estoy escuchando bien te estoy escuchando bien hay algo que a mí me gusta trabajar con comunidades y es proyectos de intervención social que van encaminados a la transformación de realidades eso es un súper sueño y unos dirán eso es una utopía no en el corazón de las comunidades nosotros encontramos historias de transformación que surgen inicialmente de reconocer una historia de indignación y un relato de justicia porque al que sufre le tiene que quedar claro qué es lo que desea y cómo cree que puede ser reparado para poder hacer esa construcción de esa historia de transformación esto es una propuesta apenas se está empezando se está trabajando desde consultorios jurídicos se está trabajando desde intervención social se está trabajando con comunidades pero en realidad son las mismas comunidades las que nos brindan estas herramientas para poder comprender el fenómeno del narrar porque es importante narrar y porque la vida busca ser narrada como lo dice Paul Riquet ok muy bien Angélica Fierro gracias por tu participación Angélica nos dice cómo democratizar la poesía Paula me recuerdas a Gabriel Zelaya cuando dijo la poesía es un arma cargada de futuro Gabriel Zelaya poesía para el pobre poesía necesaria como el pan de cada día como el aire que exigimos 13 veces por minuto para hacer y tanto somos dar un sí que glorifica maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden maldigo la poesía de quien no toma partido hasta marcharse Gabriel Zelaya poesía para el pobre cómo democratizar la poesía realmente no es democrática la poesía en Colombia bueno yo la verdad es que no conozco mucho del medio de de los grandes poetas de las grandes casas editoriales mi proceso en poesía empezó en la escuela empezó en la intervención social dándole voz a ese espacio para que escribamos cartas y a donde yo voy y en algunas sesiones nosotros escribimos cartas y resulta que aparece la voz poética y ha sido un coincidir muy bello que han llegado a mi vida escritores personas que no cierran las puertas a las nuevas voces entonces cuando yo escucho una nueva voz como Joel yo lo aplaudo porque veo en él también una sensibilidad de país entonces la poesía no es solamente publicar y estar en los festivales de hecho el Festival Internacional de Poesía este año es mi primera participación en un festival internacional porque en realidad yo trabajo desde la intervención social y esto es un privilegio para mí y desde esa sencillez yo pienso compartirles a ellos mis plegarias mis poemas y un poquito de mi vida entiendo muy bien Paula Aristizabal Quintero nos pregunta ¿qué autor y obras recomiendas para los jóvenes sobre temas de política e historia de Colombia? de pronto ¿a quién tendrías ahí en el radar de pronto un autor y una obra que le contáramos a Aristizabal Quintero? bueno Aristizabal y para mis estudiantes de literatura y conflicto nosotros trabajamos una obra de Harold Tenorio que se llama Ajuste de Cuentas y Ajuste de Cuentas yo te voy a compartir Jaime el enlace porque resulta que esa obra también tiene un blog y es un blog precioso en el que hay un encuentro de la imagen a través de la fotografía lienzos y nosotros encontramos por cada una de las escuelas del siglo XX de la literatura colombiana también relatos historia y poesía colombiana es un libro que me ha servido mucho y es un blog que me ha servido mucho para compartir con estudiantes y con personas que apenas están llegando al mundo de la poesía y que la poesía es más que rima la poesía también relata también recrea entonces está ese libro de Harold Tenorio y hay otro que también vamos a trabajar en el curso que se llama Justicia Poética y es de varios autores uno de esos autores nos acompaña también al curso de literatura y conflictos está por aquí que es Jesús Eduardo Domínguez y él tiene un capítulo que va dirigido a su obra de teatro río arriba río abajo también quiero saludar a mis amigos del pequeño teatro que yo he llevado muchos estudiantes allá he tenido la oportunidad de compartir con ellos y los estudiantes se sensibilizan frente al conflicto cuando tienen ese encuentro con el mundo del teatro de la narrativa entonces estos dos libros Justicia Poética de varios autores entre ellos Jesús Eduardo Domínguez y Harold Tenorio Ajuste de Cuentas perfecto perfecto Paula bueno muy bien ahí está la recomendación para Aristizábal Quintero Alexandro Estepario plantea como una postura Alexandro dice cabe entender que la experiencia poética del canto de las moscas intenta hacer una sublimación del dolor en las regiones a partir de identificar el fenómeno de la violencia nombrar lo indecible como una forma de dar pie a la ética y la justicia restaurativa en tiempos de tragedia ¿qué crees tú sobre esto Paula? ¿tú también lo entenderías de esa manera? bueno yo con Alejandro Alejo Alejo yo he tenido la oportunidad de recibir la formación en literatura en el curso y en el encuentro con el profesor y poeta Luis Arturo Restrepo no sé si él nos está viendo ojalá que sí porque parte de lo que soy se lo debo a él y se lo debo al encuentro con mis amigos y compañeros entre ellos Alejandro y hay muchas reflexiones a propósito Alejandro es un experto en el pensamiento y la literatura de María Mercedes Carranza y hay algo que yo encuentro en la literatura de María Mercedes y es la voz de esa mujer de esa mujer que aunque ella directamente no padeció su cuerpo el conflicto este dolor la afectó la afectó de una manera que ella nos dejó ella nos dejó pero nos dejó también sus obras y este libro el canto de las moscas nos permite reconocer ese habitar de esos territorios que han sido olvidados por el Estado Alejito muchas gracias un abrazo así inmenso muy bien Oscar Andrés Moreno un saludo especial para Oscar a Joel le están pidiendo que si puede compartir el poema si nos lo envías Joel si nos lo envías Joel el poema podemos nosotros publicarlo también en la página de Hablemos de Ciencia Política ¿cierto? para que tengas presente porque nos están pidiendo también que lo compartirlo de pronto con tu venia y tu autorización por supuesto bueno sería un gusto te lo haría llegar al Whatsapp para que puedas publicarlo perfecto perfecto Joel muchas gracias hermano dice Oscar Andrés Moreno esta mirada es especial en nuestro contexto ¿cómo ver el conflicto desde la poesía? ¿se considera una acción de memoria o de reparación? o sea la poesía es acción de memoria o reparación bueno Oscar Oscar un saludo fraterno qué gusto que estás acompañándome es uno de mis estudiantes abogado y bueno muy pronto va a ser politólogo del curso de pensamiento político sí le ayuda mucho a los abogados tengo que decirlo estudiar ciencia política ¿cierto? yo creo que pues contribuye de manera pues decisiva también en el ejercicio pues del abogado y en la forma de concebir como de pronto el fenómeno los fenómenos sociales bueno hay algo importante y es que nosotros tenemos la reparación simbólica pero la reparación simbólica se define a partir de la normatividad de la 1448 del 2011 pero va mucho más allá y mi propuesta de la mirada de la poesía es desde el encuentro con el rostro en el marco de una justicia restaurativa en donde lo central en la justicia restaurativa es la voz de los que sufren es la voz de las partes no solamente del que se ha visto afectado sino también incluso hasta del ofensor entonces si lo dejamos solamente en el espacio de la reparación simbólica la normatividad y tú lo sabes lo limita todo la justicia restaurativa va mucho más allá incluso de los límites temporales de una justicia transicional incluso en estos días yo estaba leyendo la controversia que hubo el año pasado frente a los alcances temporales de la normatividad de la 1448 y ya se amplió entonces el margen temporal pero hay un límite temporal la justicia la justicia restaurativa desde su informalidad y desde su flexibilidad permite entonces ese encuentro entre las voces que están ahí presentes protagonistas de esa historia bien interesante bueno se conectan siempre estos temas de hablemos de ciencia política ahora la justicia restaurativa se va a conectar precisamente con una presentación de Max de Max de la justicia transicional que bueno muchas gracias a Oscar también por su pregunta Marianita Hernández le dice a Joel que está preciosa esa portada bueno ya tiene ya tiene Joel ahí pues una voz de aliento como a propósito de ese tema Joel todavía nos acompaña aquí en el estudio que decirle a Marianita Joel sobre esa apreciación que hace de tu trabajo bueno la verdad más que todo es parte de que los sentimientos siempre van a influir mucho en el escribir y en esa portada prácticamente tiene una anécdota puesto que me costó cuatro días y dieciocho horas poder editar las fotos a modo de vintage con un buen editor de fotos me tocó idealizar mucho con el contexto de poder enmarcar de que primero la impresión de la portada sea lo que te cautive como lector para poder llegar a un buen sentir y ya después los poemas ya venían por añadidura ya era consciente de que era tu destino escribir para cautivar no escribir porque sí entonces para Mariana la idea es de que persigas como una meta amplia y seguir luchando por lo que quieres hacer para que el mundo reconozca lo que eres perfecto Joel muchas gracias hermano por ese aporte hay una intervención bien interesante de Daniela Zapata un saludo muy especial para Daniela ya dice un cuerpo torturado castigado intervenido manipulado vulnerable expuesto al poder le impone un límite a este en la medida en que el cuerpo es considerado como un fenómeno social bueno el cuerpo impone un límite al poder sí en el fondo en el fondo sí de hecho aprovecho para recordarles que David Easton siempre cuando ha presentado pues o presentaba el sistema político siempre ponía como frontera al sistema biológico cierto el cuerpo de las personas y así a ver pues incluso o ratificaba que ese fenómeno político está más allá de nuestra piel que pensarías tú como esta afirmación de Daniela Paula cierto crees que de pronto un cuerpo el cuerpo se impone esos límites a pesar de esas condiciones que pues a las que lleva el poder el cuerpo humano y en nuestro país pues con mayor razón donde han existido torturas donde se ha castigado se ha pues digamos excedido el ejercicio del poder sobre el cuerpo de tantas personas sí eso lo vemos Jaime a lo largo de la historia y de la historia de nuestro país de cómo muchas masacres torturas abusos recaen sobre el cuerpo y recaen sobre los cuerpos incluso hasta de los hombres claro como actos ejemplarizantes que van directo hacia las comunidades para que ellas les quede muy claro quien manda les quede muy claro incluso hasta antes cuando se hablaba del castigo del cuerpo cómo se excedía como si una madre se excede en la fuerza porque ahí también está el elemento de la fuerza y el poder es irreductiblemente salvaje y eso lo vemos en la obra de los escogidos de Patricia Nieto qué pasa con los huesos qué pasa con lo sagrado y la idea que tenemos de la muerte y esos cuerpos que van flotando sobre el río Magdalena sobre los ríos de nuestro país qué pasa con eso mira este aporte de Germán muchas gracias Germán por este aporte la multitud errante de Laura Restrepo es una novela corta dice pues Germán que tiene de fondo la tragedia del desplazamiento forzado y la esperanza del encuentro cómo puedo yo decirle que nunca la va a encontrar si ha gastado la vida buscándola bueno a propósito inclusive también de un tema que sé que has trabajado en tu trabajo de maestría Paula en filosofía que es el de la desaparición forzada es el interrogante que guía la novela que otros trabajos puede recomendar desde la prosa y que aborden esta temática y de temática desgarradora en este caso de la desaparición forzada de pronto conoces alguna obra de literatura que aborde este tema bueno hay varias obras que abordan este tema primero el poema que les leí al principio del maestro Pedro Arturo que lo voy a contactar no sé si él nos está viendo maestro un saludo para que nos lo deje publicar también en el en la página de Hablemos de Ciencia Política Jaime porque es muy especial es la pregunta por porque qué será qué será de él qué será dónde estará cuándo regresará y son preguntas que habitan a todo aquel que está esperando que alguien llegue que alguien regrese a casa entonces esta es una de las obras los escogidos encontramos relatos de los desaparecidos pero no solamente los relatos de los familiares es la voz del que está perdido es la voz y hablan de ese que en términos de medicina legal se llamaba y se denominaba antes NN gracias a Dios la normatividad ya le cambió el nombre pero qué pasa con el pueblo que lo encuentra y qué pasa con los huesos con los restos de ese que está buscando ser encontrado también tengo en la punta de la lengua una obra del siglo XIX que habla sobre una una chica que fue extraviada una niña que fue extraviada la recuerdo mucho porque la leí precisamente en un momento en el que trabajé buscando pues personas desaparecidas en la personería de Medellín pero es una obra no sé si recuerdas es de un autor antioqueño es una obra del siglo XXIX y es de una niña que fue raptada y estuvo pues desaparecida mucho tiempo pues como de su familia ¿cierto? viviendo pues como con otra con otras familias con la familia raptora digámoslo así bueno muy bien si lo recordamos creo que es posible conseguir la obra pues como también en en internet de hecho yo pues tuve la posibilidad de conocerla en internet y la podríamos publicar por hablemos de ciencia política el profe Juan Carlos qué bueno ojalá todavía estés conectado Juan Carlos gracias por esta intervención dice Juan Carlos la poesía ha sido el vehículo para expresar el desgarramiento padecido por hombres y mujeres concretos cuando la guerra es el origen de ese desgarramiento siempre quedan rastros en el cantar de las y los mejores poetas de la época tu trabajo hace un espacio para explorar el sentido de esas palabras y las aspiraciones que en ellas residen en varias sociedad agrietada por la guerra cierto que residen en varias de una sociedad pues agrietada por la guerra bueno es una es un cepillazo fuerte a tu trabajo Paula y pues viene de un profesor que tiene todas las categorías pues en el mundo académico por lo menos en la ciencia política para ofrecer pues un concepto de esa naturaleza Juan Alberto Correa que siempre pues ha estado también muy constante en hablemos de ciencia política gracias Juan Alberto por estar aquí nos dice quizás uno de los ejemplos más impactantes del rostro del sufriente en la literatura universal es el diario de Ana Frank claro ¿cómo podríamos llevar una obra sobre las víctimas colombianas a ese nivel de conciencia nacional? es una pregunta interesante ¿cómo construir de pronto una obra en Colombia que aborde el tema de las víctimas que se cuentan por millones en Colombia y que nos permita una conciencia nacional cierto algo que inclusive hablábamos Paula esta tarde bueno algunas voces pues surgieron en la convocatoria de este programa pues como en contra del tema que queríamos trabajar cierto de pronto haciendo señalamiento sobre el tema y pensábamos bueno a veces esas voces que nos pueden significar ¿será que hay una respuesta para poder mantener la indiferencia en Colombia frente a la literatura que aborda este tema y dejemos a un lado pues como la literatura cuando aborda estos temas como para que no hablemos más del conflicto armado porque entre otras cosas no tenemos soluciones tampoco a una problemática como esta cierto y esta es una sociedad con mucha indiferencia por lo menos en Colombia pues les compartimos a las personas que están en México a Carlos Arturo pues que sé que nos está escuchando y que va a estar dentro de 15 días precisamente en este programa hablando sobre el poder y que está pues en México en la Universidad Autónoma cierto y a las personas de Bolivia y otros países de Costa Rica que también están por allí conectados en Colombia hay todavía mucha indiferencia frente al tema del conflicto armado a pesar de que hemos vivido en medio este conflicto durante 60 años por lo menos con unas condiciones yo diría comunes frecuentes recurrentes en el conflicto armado ¿qué crees tú? ¿cómo podríamos llevar una obra Paula sobre las víctimas colombianas a una conciencia nacional como puede ser el diario de Ana Frank para el mundo? Bueno Jaime esa pregunta es compleja claro mejor me tomé dos sorbos de café aquí pero ¿sabes? hay algo que es muy bello y es el poder de la esperanza y yo encuentro la esperanza en la escuela yo encuentro la esperanza cuando estos profes y yo que fui tofe de lectura crítica como maestra de lectura crítica yo puedo llevar a mis estudiantes a escribir una carta a un sufriente yo puedo acompañar a mis estudiantes y mostrarles a través de de relatos de voces lo que está pasando en el país porque son los niños son los más sensibles los niños los niñas las niñas los adolescentes ahí hay esperanza en la escuela y ellos tienen una sensibilidad incluso dentro de la escuela también podemos encontrar actores de la guerra los encontramos y cuando ellos se encuentran en la literatura ellos ya no sienten esa categoría sino que ellos ya son humanos y hay algo importante en la justicia restaurativa esa parte de quitar las etiquetas de ofensor de quitar la etiqueta de víctima por un instante yo no digo que deje de serlo porque sabemos que a partir de esa declaración de víctima hay unas garantías y unos derechos que son irrenunciables pero en un encuentro como la literatura en el diálogo y en la palabra las etiquetas a veces son límites para la conversación entonces desde la literatura y sobre todo llevar la literatura a la escuela los niños abrazan la literatura y ahí hay esperanza una formación política y formar niños sensibles niños, niñas y adolescentes sensibles ante el dolor ese es un papel muy grande que asumen muchos profes y muchos maestros en el cual van a encontrar salones de 47 estudiantes de 50 estudiantes es un gran reto y sobre todo ahora en este marco de esta virtualidad pero es posible y los niños se prestan para este tipo de actividades muchas obras recomendadas Paula pues en el chat Daniel Daniel Díaz nos dice obra recomendada Chucho Peña seguiré buscando mi verso obra completa del poeta Jesús María Peña Marín compilación por Ivón Suárez Pinzón me imagino Universidad Industrial de Santander Amo y Bucaramanga cierto nos pone allí pues como la información Chucho Peña poeta juglar desaparecido torturado y asesinado en 1986 bueno vale la pena buscar Daniel también la obra de Chucho Peña y también por esa vía hacer un acto de reparación seguramente con lo que fue su trabajo durante esos años también tan difícil es cierto de la guerra sucia en Colombia Morgana nos trae también la propuesta de Jorge Eliezer Pardo cierto sin nombres sin rastro ni rostros de Jorge Eliezer Pardo es un cuento que relata la necesidad de un pueblo colombiano de otorgarle a los cuerpos que bajaban por el río es impresionante este cuento porque nos relata la zozobra de los familiares que no saben de sus seres queridos que han sido raptados que han muerto en la guerra claro y que pueden de pronto estar transitando por el río ya conocidas de pronto la propuesta que nos hace Morgana Paula no no lo conocía Morgana y si nos lo compartes maravilloso además pues también va a ayudarme muchísimo en mi investigación así que muchas gracias María Fernanda nos dice saludos a María Fernanda y gracias por estar en Hablemos de Ciencia Política dice para Paula y el trabajo que realiza de un libro que en 2016 publicó una de las víctimas del desplazamiento en poesía se llama La otra cara de la luna de Fulvio Alejandro Astorquiza gracias por ese aporte María Fernanda yo creo que vale la pena Paula que hagas una revisión juiciosa del chat de esta noche cierto que pues se puede hacer en la página de Hablemos de Ciencia Política para que veas de pronto como estos aportes que me parecen muy muy valiosos Andrés Doria nos dice buenas noches acerca del o los victimarios que se puede escribir acerca de ellos pueden pues hacen parte del conflicto bueno de pronto incluso en lo que has dicho sobre la justicia restaurativa uno diría que pues por el contrario hay que incluirlos y hay que escribir sobre ellos cierto hay que escribir sobre ellos contar también sus historias sus momentos pues como inclusive como victimarios pero también como seres humanos que podrían estar seguramente también atrapados muchas veces en circunstancias ¿qué piensas sobre eso? escribir sobre los victimarios Paula conoces de pronto trabajos en la literatura que pongan esa perspectiva que ubiquen esa posición bueno resulta que ahora estoy en esa búsqueda también porque en los procesos de justicia restaurativa el llamado que hacen las comunidades al ofensor es que vuelva nuevamente integrarse como miembro de la comunidad ya que se quite esa etiqueta de ofensor para que vuelva otra vez a casa vuelva a casa regresa a casa suelta las armas ya no más porque hay una comunidad un hogar una casa una familia una mamá un papá un hogar que lo está esperando que los está esperando y eso es lo bello de la justicia restaurativa aunque hay algo que yo quiero aclarar porque este tema es muy sensible sobre todo para los que han sido ofendidos maltratados dañados sufrientes de este conflicto y es que nosotros no vamos dejar de lado a la justicia retributiva porque la justicia retributiva tiene que hacer lo suyo a través del sistema penal y a través de los sistemas que nosotros conocemos Jaime en el marco de una justicia transicional pero la justicia restaurativa nos invita precisamente a conversar nuevamente con ese hijo de esa comunidad que se apartó y se desconectó del tejido y la idea es que él vuelva a casa que ellos vuelvan a casa otra vez entonces estoy en esa búsqueda si alguien sabe de obras de ese tema entonces bienvenido a todas las recomendaciones perfecto estaba también Magdalena perdón Margarita que nos nos hacía Margarita Restrepo Castrellón una propuesta Magdalenas por el Cauca es una iniciativa de los artistas Gabriel Posada y Yorladi Ruiz que rindió homenaje a las personas desaparecidas y a sus madres ah que buen aporte Margarita mientras denuncia el horror que han tenido que vivir los habitantes de poblaciones a las orillas del río Cauca Yorladi Ruiz construye también memoria en su poesía y está pues la página web es un blog tal vez en Wordpress Magdalena por el Cauca en donde podemos conseguir conocer esa obra muchas gracias Margarita por tu aporte acá en hablemos de ciencia política Leo Cano dice cómo asumir la resiliencia poética sin caer en la banalidad y la resignación que le conviene al olvido de parte del establecimiento y las formas burdas de poder la resiliencia poética sin caer en la banalidad ¿cómo se consigue de pronto eso eso Paula pues es la primera vez que yo escucho el término resiliencia poética muchas gracias muchas gracias Leo por ese aporte hay algo importante frente a la poesía y es nuevamente nombro el concepto de lo sagrado como un respeto hacia eso que nosotros escribimos con un fin que va mucho más allá de publicar por publicar en la palabra poética debe haber un abrazo debe existir la caricia debe existir la compasión y la belleza la búsqueda por lo bello a partir de un sentimiento que se expresa con la palabra y eso nos libra de toda banalidad que interesante como esas esas categorías nuevas resiliencia poética invitaría a Leo si tiene como de pronto algún desarrollo en el tema también que se asume hablemos de ciencia política para que abordemos el tema un día cierto que podamos también de pronto aprovechar esos saberes que hay en la audiencia y compartirlos George Lexi de la Rosa Moreno nos dice que hacer cuando ya somos conscientes del conflicto y el miedo aún nos invade cierto que podemos es una pregunta pues difícil de contestar por supuesto pero tú que sugerirías hacer Paula cómo vencer ese miedo que yo sé que está pues en nuestra población porque por supuesto los hechos son suficientes como para tener miedo y pues muchos somos conscientes pero necesitamos vencer ese miedo tú que aportarías desde allí como filósofa también dijiste que no ibas a hablar hoy de filosofía pero también como filósofa como abogada que podemos aportar desde allí bueno hay una obra que a mí me apasiona que se construyó en tiempos de censura y es libertad bajo palabra libertad bajo palabra nos habla de una metáfora muy bella y es como la palabra se abre camino en tiempos de censura ya obras por ejemplo como la de Ortega y Gasset meditaciones de Quijote o el concepto de ensoñación en María San Brano obras que se tejieron y se construyeron en el marco de la guerra civil española donde había tanta censura censura al periodismo censura a la participación política pero la palabra se abre camino y esto también esto también es un mensaje a todos los que están viviendo la intimidación los que han vivido persecución los que se sienten amenazados y han sido amenazados la palabra se abre camino y la palabra es una posibilidad de catalizar ese dolor yo no digo que el miedo desaparezca porque el miedo no va a desaparecer pero si se puede transformar y se transforma a través de la palabra y es muy complejo porque muchos se sienten desprotegidos en este tiempo por el Estado se sienten protegidos desprotegidos porque es insuficiente es insuficiente el apoyo que dan ciertos entes estatales cuando se denuncia cuando se denuncia la amenaza de muerte cuando se denuncia la amenaza de muerte se denunció y parece que entonces nadie va a venir a acompañarme pero nos duele nuestro país nos duele mucho nos duele y yo espero que todos los amigos y amigas de ciencia política hablemos de ciencia política escriban esta noche o en estos días en su muro un mensajito de apoyo a todos los que han sido amenazados un mensajito de apoyo a las familias de los líderes y lideresas que han sido amenazados este año familiares de niños niñas y adolescentes que han muerto de mujeres que han muerto grandes lideresas que han muerto este año en el marco de esta violencia que nos cesa ahí está ahí está la palabra como una posibilidad de transformar ese dolor que ustedes sienten aquí que sienten como ciudadanos de este país muy bien Paula una invitación muy pues muy interesante un gran reto ¿no? porque también es cierto que es difícil es difícil de hacerlo Carolina Ruiz Carrión prima me alegra mucho saludarte prima interesante tu aporte dice dice la prima muy interesante esa comprensión del poder de la esperanza en la escuela de acuerdo contigo ¿cierto? desde la Secretaría de Educación del Distrito estamos avanzando en toda una apuesta de educación socioemocional ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz la apuesta está centrada en las prácticas restaurativas ah que bien a propósito de lo que venimos trabajando en temas de justicia muy interesante la gestión pedagógica de la convivencia y la participación para el aprendizaje observo desde la literatura un gran aporte pedagógico didáctico allí tienes toda la razón prima yo creo que en la literatura hay una oportunidad hay también un recurso para para hacer posible pues como como esa transformación desde desde la escuela y nos acompaña también Daniel saludos Daniel hermano ¿cómo has estado? hola ¿me ven ahí? sí claro que sí Daniel ¿cómo estás? te estamos viendo y bien te estamos viendo muy bien ¿te escucha bien? sí señor estoy probando apenas perfecto hola bueno feliz noche ¿qué más? ¿cómo están? muchas gracias bien Daniel yo creo que si te acercas el micrófono suenas más alto eso vale así de pronto así está bien así está bien sí señor vale espera un momento le dejamos ahí y puedo meter aquí si vas a leer algo sí sería un computador entonces no sé si ahí sí ahí te estamos escuchando bien bueno no muchas gracias de verdad ¿me escuchan ahí? sí Paula muy interesante todo lo que compartes con nosotros de verdad yo soy abogado en la Universidad Gran Colombia Armenia pero fascinado por el tema social colombiano ¿no? por toda la tragedia colombiana uno se pone de pronto desde la parte jurídica a estudiar el tema o histórica y de temas que bueno los llaman no más y más la situación colombiana entonces ahora desde el arte digamos cierto y más la poesía esas expresiones que tienen tanto valor que impactan tanto lo deja uno sin palabra la verdad digamos ese sentimiento porque es como yo como colombiano lo siento en las ramas sociales de que es como el dolor sin palabras ante el infinito ¿cierto? claro es como entonces también teniendo esa sensibilidad aprecio demasiado la literatura siento que en las letras mi formación son la literatura entonces de pronto quería hablar un poco proponer algunos temas desde la literatura colombiana que hablan de de esa al menos de ese conflicto que estamos hablando en este momento que es como más reciente por así decirlo en la historia cierto que básicamente podemos decir son 200 años lo que lleva de existencia Colombia es violencia de la república exacto o incluso desde cierto exacto desde que se desde la república exacto la primera la gran colombia cierto o pues los primeros intentos pues pero toda la historia ha estado traslegada por la violencia en distintos matices entonces de pronto pero entonces bueno acercándonos un poco de pronto a lo más en este momento o sea la guerra que entendemos nosotros como jóvenes me incluyo ahí como de guerrilla paramilitarismo narcotráfico cierto como que uno creció viendo esas figuras la guerrilla la guerrilla la guerrilla los paramilitarios los paramilitarios el narcotráfico hay un estigma de Pablo Escobar pero entonces digamos como ese conflicto guerrilla paramilitarismo entonces incluso perdón porque acá tengo un desorden en el computador pero si quería hablar por ejemplo primero que hice el comentario de la pentalogía de Daniel Ferreira no sé si la tengo visto el proyecto pues literal que tiene desde la literatura con con que ahora hasta este momento se han publicado cuatro títulos cierto la balada de los bandoleros baladíes viaje al interior de una gota de sangre el año del sol negro que fue la última que se publicó en el punto no recuerdo el nombre de la otra pero pero que estudian entonces como el conflicto bueno el año del sol negro nos vamos a la guerra a los mil días es como otra pero la balada la balada creo que la primera novela de él si no me equivoco tiene algo como de sicariato de algo muy 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 después del narcotráfico en la sociedad cierto también tiene viaje al interior de una gota de sangre que por ejemplo es interesante la toma paramilitar de un pueblo desde la literatura en pro con Daniel con con los que mira y los personajes que están ahí en ese pueblo en ese momento porque ese día justo iban a coronar a la reina del pueblo y ya ya hay una pre-mafia porque son tres candidatas pero son niñas que no superan los 16 pero ya una está en mozada con un trajeto porque quiere cierto ya trae una una pre no sé si colombiana de edad o cierto por así decirla en este momento pero entonces desde ahí llega ya con la erupción de los paramilitares y los personajes que están ahí viven eso la 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 rebelión de los oficios inútiles sobre sobre un grupo que digamos que toma una tierra que sería más una toma para militar la otra guerra y esta que sería como un grupo un un pueblo como pobre digamos una multitud que se dice vamos a tomarnos una tierra que nos pertenece a nuestros abuelos nos la robaron y empezó un proceso de ocupación digamos en los 70's 60's como siempre en como en esas situaciones tan complejas cierto el sitio de queda en cierto la figura pues toque de queda y entonces como luchar contra pedirle a ese gobierno que el pueblo estaba dirigido por un alcalde militar entonces desde la burocracia todo se maneja con él entonces digamos esas propuestas de Ferreira que quería hacer como mención no sé si Paula vos hay que decir algo al respecto pues bien interesante lo que planteas yo pues cuando cuando Paula planteó ese tema de la literatura colombiana pues yo dije hombre uno en literatura colombiana y conflicto armado tiene que tocar a Gabriel García Márquez de manera obligada cierto en años de soledad pues claro tiene que tocarlo porque pues él va él va a relatar un episodio el de la masacre de las bananeras cierto con una crudeza muy fuerte y con una indignación muy grande cierto que yo creo que lo merecía yo siempre pues consideré en la obra que ese castigo pues divino del sediluvio sobre Macondo tantos tantos años lloviendo tenían pues necesariamente que ser la respuesta a lo que contó Gabriel García Márquez que pasó con los obreros bananeros en ese momento y ahora que mencionas esa figura del alcalde militar a propósito pues como esta obra de Ferreira recuerdo la mala obra y y el coronel no tiene quien la escriba en donde se siente esa presión del alcalde militar y y las maneras del alcalde cierto las maneras en las que termina pues la autoridad funcionando en en los municipios cierto el atropello hoy lo podríamos entender el medio mafioso claro que exacto entonces yo pues en él lo que encuentro es un aporte muy interesante porque también es una apuesta pues son obras de un momento de su vida en que él estaba haciendo una apuesta cada vez que tocaba esos temas y que los y que los ponía pues como en público cierto finalmente fue muy posteriormente que de pronto tuvimos un reconocimiento en américa latina pues de la obra de gabriel garcía y pues con mucha posterioridad de pronto el reconocimiento pues internacional a través del premio nobel cierto entonces una apuesta muy fuerte por contar eso eso que sucedió de lo que no se hablaba en colombia cierto porque también hay que decirlo hay mucha gente conoció pues inclusive hasta la propia masacre de las bananeras como resultado de una de una lectura pues de gabriel garcía márquez no porque fuese también pues un ejercicio de memoria que se estuviese haciendo en la institución educativa cierto no realmente muchas voces en colombia dicen de eso es mejor que pues no hablemos no lo recreemos cierto y como que dejémoslo a un lado pues como que es la posición de pronto más cómoda cierto desafortunadamente la posición más cómoda muy bien no sé Paula si quieras contestarle algo a esa inquietud que nos plantea Daniel a propósito de Ferreira pues muy interesante Daniel muchas gracias por todo ese panorama que nos abres porque ahí uno puede caer en esa tentación yo tuve la tentación y yo depuré varias veces la presentación que incluso se lo dije a Jaime le mandé varias veces el correo porque porque era inevitable no pensar en 1928 era inevitable no pensar en la guerra de los mil días era inevitable no pensar en la muerte de Jorge Eliezer Gaitán claro o sea tantas fechas y vuelven una y otra vez y tú ahora Jaime tocas la metáfora de la lluvia y es que nuestro país no para de llorar a sus muertos la misma tierra y si y si fuera el conocimiento indígena la misma tierra se manifiesta en su dolor la misma tierra está hablando el mismo territorio está hablando está herida la tierra la narrativa de esta herida la tierra sobre todo esta herida cuando las autoridades dicen aquí no ha pasado nada aquí no ha pasado nada sí ha pasado y sigue pasando y sigue pasando en presente continuo porque no son hechos del pasado son hechos del presente y lo están viviendo los sufrientes sí es un asunto complejísimo porque ahí los tiempos los tiempos se 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 cruzan cierto lo que lo que uno está leyendo en la en la historia está finalmente viviéndolo cierto como dark sí en colombia es como un constante dark exactamente hay una hay una intervención interesante de sergio cardona que siempre nos ha acompañado yo también pues les tiendo la invitación a sergio para que un día nos presente algún tema sergio nos dice hay una existencia hay una existencia entre guerra y letras sí es como si el realismo mágico fuese algo propio de nuestro sentir patrio noche de poesía con una musa felicitaciones hombre muchas gracias sergio gracias sergio ahí hablando del realismo mágico porque a mí me apasiona el realismo mágico y creo que ustedes lo escucharon cuando yo nombraba ahorita en uno de mis poemas a juan preciado que es uno de los personajes de juan rulfo en la novela en la novela de pedro páramo y entonces nosotros encontramos qué pasa con juan preciado qué pasa con susana san juan es que este país no llora a santiago nazar qué pasa entonces con todos esos personajes del realismo mágico que la misma tierra reclama los mismos muertos debajo de la tierra reclaman la verdad hay algo muy importante que yo quisiera destacar esta noche y conversar lo conversé con unos poetas y algunos me han dicho pero es que por qué recrear otra vez esos hechos innombrables por qué otra vez pero por qué vamos a hablar de la muerte de los líderes sociales Paula eso es revictimizar y otra vez volver y en estos días yo hice un poema a uno de los líderes sociales a Víctor a Víctor el rapero del bajo cauca líder social un joven que tenía toda su vida por delante un músico con muchísimo talento un poeta urbano y hay que hablar de Víctor hay que hablar de Víctor para que la gente conozca la obra de Víctor porque si un poeta escribe un poema es para inmortalizar un héroe es para inmortalizar un líder para inmortalizar y darle vida a ese otro que ha sido silenciado por ese hecho victimizante muchos poetas se sentarán a escribir de todos estos líderes sociales que han desaparecido que han muerto y necesitamos recrear nuevamente sus rostros para que nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes los conozcan porque ellos son parte de nuestra historia lo son dice Erika Viviana ¿cómo desde la literatura se puede trabajar el dolor de un niño que perdió a sus padres en el conflicto armado? bueno ahí sí hay una conexión grande con la reparación no sé pues de pronto un psicólogo cierto pueda como ofrecer una luz de cómo se trabaja ese duelo pues a través de la literatura la literatura de todas maneras permite creo yo y comenzaría pues como aportando un escape ¿cierto? la literatura permite un escape así lo vi yo en mi juventud con Julio Verne con Richard Bach que también lo leí mucho más allá de Juan Salvador Gaviota yo lo vi como un escape como una posibilidad también de estar en otro lugar viviendo otras experiencias conociendo otras historias ¿cierto? supongo que aquí pues también la literatura podría crear un escape lo que pasa es que cuando se habla de perder los padres en la niñez ¿cierto? cuando se habla de ser huérfano por la decisión de un actor violento en la niñez el dolor tiene que ser muy profundo pues innombrable de muy difícil pues de pronto descripción para quien no lo ha vivido pues y quien no quien no ha tenido pues como esa esa experiencia ¿cierto? la escritura para reparar dice Leo Cano en el en el chat Jaime algo importante para Viviana hay un trabajo muy bello desde el teatro de títeres el trabajo de títeres permite que los niños puedan exteriorizar el dolor con los muñecos contando las historias y también de alguna manera comprendiendo que ese ofensor también es un ser humano porque a partir de ahí se puede dar una posibilidad de perdón no para el ofensor el perdón es para mí que yo sufrí ese dolor y quiero continuar con mi vida sé que un ser humano sé que todos los seres humanos fallamos y hay unos que cometen daños mucho más grandes que otros pero los niños trabajan ese asunto de las narrativas a través de los títeres y entonces ya los personajes cobran una forma distinta y empiezan a construir historias y creo que ahorita hablamos de la posibilidad de la construcción de historia alternativa esa construcción de historia alternativa desde la historia transformativa también es una posibilidad para poder entonces recrear y pensar en el futuro en soñar como decía la maestra María Zambrano la ensoñación le propuse a Natalia Salinas que ojalá nos esté viendo que hablemos sobre María Zambrano Zambrano por favor pero entonces Natalia pues dice que el próximo año yo pues la invito a reconsiderar pues como en favor de la audiencia hablemos de ciencia política que hagamos un esfuerzo Natalia si nos estás viendo para que hablemos este año de María Zambrano pues en el programa ¿cierto? Paula tú que trabajas el tema del derecho que eres abogada hay una pregunta de Harold Avilés ¿cómo reconstruir cuando la justicia se acomoda a los intereses de unos pocos? bueno bueno allí hay una una pregunta una confrontación fuerte frente al derecho ¿sí Daniel? dale ahora listo bueno resulta que caminando por estos umbrales de la ética tengo una mirada alternativa de la justicia diferente a la mirada de la norma entonces ahí hay una distinción entre la legalidad y la ética muy distinta porque incluso ahorita le estaba diciendo a Jaime los límites temporales del derecho ahí también hay límites al acceso porque a mí lo que más me preocupa frente a los derechos es el acceso que las personas con discapacidad accedan a los derechos que los niños niñas y adolescentes accedan a los derechos que la población LGTB pueda acceder a sus derechos que las mujeres podamos acceder a nuestros derechos y para eso va mucho más allá ese reconocimiento porque resulta que muchas veces la norma es un obstáculo eso se encuentra también en la justicia restaurativa si en la justicia restaurativa nos permite conversar con el ofensor muchas veces cuando se declara culpable a ese otro ese otro se desprende por completo de toda responsabilidad ética pero cuando hacemos el llamado a ese otro mire el daño que usted causó y ese otro es consciente del dolor que está sufriendo ese otro y decide convocarlo para conversar con él ahí hay algo más allá del derecho hay un encuentro y hay una posibilidad de conversación y de confrontación entonces el derecho muchas veces y yo amo el derecho yo soy abogada y soy abogada procesalista pero a mí lo que más me inquieta es el acceso que la gente no solamente acceda a los derechos sino también a las rutas y tú lo sabes muy bien que hay un gran desconocimiento frente a las rutas de atención integral frente al restablecimiento de los derechos de todas esas personas de especial protección claro ¿qué piensas Daniel? bueno sí obviamente lo que dice Paula y considerar también el término digamos yo más bien lo tomé por justicia y ley ¿cierto? por ejemplo para mí lo que Pablo dice lo complejo es lo que es la ley ¿cierto? puede ser la jurisprudencia pero en sí lo legal pero la justicia para mí es algo que en una situación uno le pregunta a alguien ¿qué es lo más justo acá? es como ¿cierto? atañe como algo como que no tiene que meditar uno ¿cierto? la justicia como valor es otra cosa pero la ley entonces quería señalar digamos como eso justo es algo que es como en principio fácil de ver ¿cierto? pero la ley la ley es bueno otro valor y por ejemplo recalcar una canción de no sé si conoce el medallo de los sucios una canción precisamente justicia y ley no lo conocía justicia y ley una banda de punk rock los sucios como de las más relevantes de Colombia la verdad bueno puede ser también que no somos los más versados Daniel en el tema bueno no vale no que ellos sean desconocidos que es importante dejarlo claro ¿cierto? no que ellos sean desconocidos y no que uno no es el más enterado estamos viejitos Jaime es el espacio de poder compartir distinta información claro claro todo lo que ustedes me aportan yo digo es algo que pues si no es aquí no hubiera llegado a eso ¿cierto? claro entonces la verdad es muy valioso entonces a mí digamos me parto del hecho me gusta el rock y analizar ¿cierto? la situación colombiana entonces de ahí pero entonces digamos retrotellándonos un poco y de pronto para terminar yo también mi intervención ya les puse pero quería seguir recomendando algunas aspectos desde la literatura colombiana y más ahora que al último día habíamos hablado de García Márquez y como ese realismo mágico no sé si se me escuche bien sí vale el cuento un día de estos propiamente por lo que decía Paula de la alcalde y esa figura de la alcalde militar que por ejemplo también lo tiene Ferreira en uno de estos libros que les dije ahora esa figura y lo que yo les decía en esa situación gubernamental mandamos cierto toque de queda sitio ¿cómo se llamaba? sí toque de queda pero lo que pasa es que también había un estado de anormalidad que era el estado de sitio el estado de sitio el estado de sitio ¿cuántos años Jaime fue estado de sitio? yo no yo no podría precisar cuántos años fue la figura más abusada exacto total y jurídica todos los presidentes antes de la constitución del 91 lo aplicaron porque de alguna manera era real o no es como lo que la corte constitucional hoy en día dice las situaciones inconstitucionales cierto es como pues si no quieres de la teoría dice oye marica esto digamos el hacinamiento eso es algo que cierto quiero decir pero pero en ese momento el gobierno se tomaba decía no vea esto hay un sospecho bueno pero lo que hoy es eso como esa figura de la alcalde con ese cuento de García Márquez un día de esto que es como la revelación de la violencia en Colombia pero desde el gobierno sin mencionar un muerto es un man que va donde el odontólogo y tiene una charla con el odontólogo ¿quién es ese man que va donde el odontólogo? y el poder que siente en ese pueblo y eso es la violencia prácticamente desde los alcaldes es que yo soy este cierto y crónica de una muerte anunciada como también decía Paula pues fuera de cien años de soledad lo que vos decís en ese capítulo dedicado pero pero también crónica por lo que Paula decía ahora muchos de esas personas que hoy están alzando su voz sienten y lo manifiestan estoy viendo una crónica de muerte anunciada como parte pueblo 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 yo creo que me va a morir y lo mato claro de hecho yo lo he escuchado mucho con situación de personas amenazadas que no fueron atendidas debidamente y se dice pues crónica de una muerte anunciada de hermanos cierto eso se sabía que pasaba y que ocurría bueno acá no vamos a mencionar los casos pero han sido pues desafortunadamente numerosos cierto han sido muy numerosos muy bien bueno yo creo que ya pues llevamos vamos a cumplir dos horas de transmisión todavía 133 amigos conectados muchas preguntas mucha gente para terminar si daniel rebelión de las ratas de fernando soto aparicio de fernando soto aparicio claro cobro de sangre de mario mendoza que los que he leído de mario mendoza es como el que más se acerca al conflicto como tal porque es un hijo de de guerrilleros bueno cierto tiene su relación y de alguna manera no sé si siervo de dios hasta que punto el de mendoza es cobro de sangre cierto si ok lo otro que le veo loco no cierto no es como tan el conflicto como tal pero desde esa parte entonces les dejo la canción de los sucios la banda de los sucios de medellín te admiro mucho desde acá desde armenia toda la vida justicia y ley para que vean el resto de temas perfecto voy a buscarla desde la letra ahorita estaba dime si te escuchamos daniel si no dime no les iba a decir que ahorita estaba conectado césar callejas un gran amigo defensor de derechos humanos de la comuna 6 curiosamente cercano pues como al mundo del rock en medellín entonces le iba a dejar la tarea a césar para que nos conectara con los sucios que creo que césar nos puede ayudar con esa tarea si todavía césar estás conectado hermano y aprovechando para saludarte césar bueno de verdad muchas gracias por el espacio dejo que terminen ustedes y cierren perfecto muchas gracias gracias daniel te gusto conocerte no a usted de verdad muchas gracias por todo lo que hace y estamos en contacto perfecto me agregas a tu amigo muchas gracias listo gracias a ti daniel éxitos sandra licef galindo cloud terapéutico como reparación para la memoria en los niños bueno tenemos que aprovechar de pronto a sandra que algún día nos cuente sobre este tema bueno paula yo creo que nos hemos dado una conversada muy grande sobre temas de literatura conflicto armado cierto y sus vínculos sus expresiones pues en el rostro de su cliente que había extraído pues como ese tema para hoy muchas gracias paula por el apoyo hablemos de ciencia política por estar aquí que buen que bueno pues que buena conversación despedirnos de todos y de todas agradecerles por estar aquí también las personas que ya vemos muy recurrentes con el programa que bueno pues que nos acompañen tantas intervenciones que uno quisiera pues como leer y compartir pero que a veces es tan difícil pues también por el tiempo cierto algunas palabras de cierre paula que quieras dejar como en la audiencia bueno jaime agradecerte a ti agradecerle a todos los amigos y a las amigas que se conectaron esta noche en este programa en este espacio de participación también ciudadana de hablemos de ciencia política un gran abrazo a todos ustedes y a todos los amigos que están en la casa y dicen bueno yo que puedo hacer ante toda esta situación de violencia que se está generando hay muchas formas hay muchas formas expresen su cariño a todos esos líderes y a esas lideresas que están amenazados en este momento a sus familiares a los familiares que han perdido un ser querido que están buscando un desaparecido también a todos los que han perdido un familiar en el marco de este conflicto un gran abrazo todo el cariño y mucha esperanza y mucha fuerza para lo que viene ok Paula muchas gracias Bea Ferdi Ortiz no lo alcanzamos a leer pues con buena audiencia Cóndores no entierran todos los días de Gardia Zaval claro obligado pues obligado también está en cine y está la película que creo que se puede encontrar fácilmente en YouTube aquí está César qué bueno César que todavía nos acompañes hermano manda el nombre de la canción y autor rockera sí sí César no te preocupes que te voy a mandar la información para que los conectemos hermano una propuesta César política y rock muy genial sí tengo inclusive tengo un amigo Omar Urán que trabajó una historia del rock en Medellín hace muchos años sociólogo podríamos invitarlo para que hablemos un poco sobre la historia del rock en Medellín que sin duda pues es un tema muy político y que debería también abordarse el fenómeno político en la ciudad de Medellín desde el rock porque el rock ha hecho unos aportes importantes yo pues lo he dicho por ahí en varias reuniones el rock es finalmente libertad cierto y eso en temas políticos es una revolución pues una confrontación muy fuerte John Camilo muchas gracias por tu presencia a Daniel Alzate también por su participación a Juan Alberto Correa a Marcela Vázquez gracias por estar aquí a David Arevalo bueno a tantos amigos de Hablemos de Ciencia Política recordarles pues finalmente que la próxima semana vamos a hablar con Mayuri Gil sobre el tema de justicia transicional y memoria y es una persona muy autorizada para hablar sobre ese tema yo pues si Max está viendo el programa pues le agradezco mucho por el espaldarazo también que nos da a él y pues a las personas que desde la comisión pues de esclarecimiento para la verdad también nos pueden colaborar con el tema aquí muchas veces se conecta Lucía González la comisionada hoy de pronto no la vi pero pero seguramente vamos a tener la posibilidad también de compartir con ella aquí un espacio muchas gracias a todos y a todas y bueno una feliz noche cierto que la pasen muy bien muchas gracias